Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Dangan Rampa B3. Estamos por empezar el segundo juicio, entonces terminamos la investigación y la idea es ver qué va a ocurrir. Entonces vamos acá a la sala del juicio. ¿Está todo el mundo listo? No es como si le damos una opción, ¿cierto? Parece que entiendes muy fácilmente, parece como si Monokuba te haya entrenado. No tenemos nada que preocuparnos, ¿cierto, tontos? Encontraremos quién fue el culpable, ¿no? Por supuesto que no necesitamos preocuparnos, el mayor sospechoso es súper obvio esta vez. ¡Ey! ¿Cierto, Himiko? Estás súper nervioso. ¿Cómo te atreves a molestar a Himiko, degenerado? ¿Quieres que utilice mi golpe a Aikido para cortarte la cabeza? Esto ni siquiera es Aikido, ¿o sí? Esto se descrucerá a su debido tiempo. Deberíamos salvar estos argumentos hasta entonces. Sí, terminamos esto en el juicio. Sí, tienes razón. Rumble, rumble. La puerta que apareció de enfrente de nosotros con un chasquido, como si enviara a sus héroes a la guerra. Después de una pausa, todos nos fuimos hasta la puerta. Estábamos silenciosos. Todo lo que podía escuchar era mi respiración lenta. Mientras pasamos a través de la puerta... Mientras pasamos a través de la puerta... Empezó otra vez. Normalmente no me importaría el movimiento. Pero estoy sintiéndome especialmente sensible ahora. Cada de nosotros sintió el movimiento a través de nuestros cuerpos mientras nos estábamos yendo más abajo. Sin tener un pie constante, tenía razón en pensar que también estaríamos cayendo. Mi respiración se estaba haciendo más fuerte. Mi corazón palpitaba más fuerte, más fuerte. Cuando había pensado que iba a desvanecerme por los nervios... Justo cuando pensé que no iba a ser... El elevador se paró. Pero este no era el final, no. Es solamente el principio. Bienvenidos. Una vez más han llegado sin ningún deseo a este lugar. Que querían venir otra vez para ver cómo era tan genial. ¿No es genial? Puse demasiado esfuerzo en construir este lugar. Debería ser un momento. De hecho, somos los que utilizamos a los accesorios para construir este cuarto de juicios. Pero papá... Tomo todo el crédito. Pero estoy feliz por utilizar como un esclavo por papá. Ustedes son unos idiotas por poner y convertirse en sus esclavos. Ustedes son tan lindos que no puedo permitirme ayudarlos hasta... Oh, trabajarlos hasta los huesos. Pusieron mucho trabajo para elaborar este detalle del cuarto del juicio. Tal vez como si fuera un show. Casi como si fuera un show. ¿Para hacer un show? Esa es una forma interesante de ponerlo. Solo para hacer un show. Nos estás mostrando a las personas alrededor del mundo y... Estas personas no están con nosotros. Entonces no necesitan por qué preocuparse ahora. ¿Lo entienden? No están con nosotros. Como que no están ya con nosotros. ¿Saben lo que significa? En otras palabras, ustedes son los únicos... Las últimas 13 personas que quedan en el mundo. Ahora, muéstrenme cómo intentan luchar por sus hijos. Eso es raro porque está diciendo que no nos queda nada de... Entonces, empecé el juicio. Ryo Mahoushi. El tenista profesional Ultimate. Después de caer en su gloria previa. Nos dijo que no tenía razón para vivir. Pero aún así, dijo que quería pelear con nosotros. Para poder salir todos juntos. Por esa razón, estaba intentando buscar una razón para vivir. Puede ser un poco duro. Pero no era un hombre frío de ninguna manera. Y la persona que lo mató... Está aquí en este momento. Quiero creer que es una mentira. No quiero creerlo. Ormán. Pero... Todo... Si aquí es donde voy a encontrar la verdad. No montaré mis ojos más. Esto es lo que ella me deseó. O es el deseo que me dejó conmigo. Voy a encontrar la verdad. Para salir de aquí con todo mundo vivos. Voy a sobrevivir. No puedo morir aquí. Para mantener mi promesa hacia ella. Pelearé. Pelearé por mi vida en este juicio de verdad y mentiras. La tragedia... Empezar el juicio. Juicio en sesión. Ajá. Ahora, esto ya les dijo. Quien tiene que cuenta de quien lo hizo. Si votan correctamente, solamente van a castigar a los hombres. Bueno, esto es como funciona. Ahora, empecemos este loco impresionante. Loco impresionante. Juicio al máximo en camino. Creo que todos sabemos quién es la persona más sospechosa. Es. Comenzamos nuestro poder y trabajamos juntos. Todo el mundo. Sí. La persona que es más sospechosa es. Ahora, préstame su energía a todos para que podamos cachar al culpable. O atrapar al culpable. Ya que el asesinato se llevó a cabo durante el show de magia, el culpable solamente puede ser. Estoy en gran forma el día de hoy. Tenko, ¿por qué me estás interrumpiendo? No podemos tener un buen juicio si habrás el sistema enemigo. ¿Ah? No te estoy interrumpiendo. Lo que sea que quieras decir probablemente no tiene sentido. De cualquier forma, porque todo lo quieren, la verdad es esto. Himiko tiene, parece sospechosa. Está preocupada. Hey Angie, ¿cómo puedes acusar a Himiko? ¿No eres su amiga? Eh, solamente estoy diciendo lo que todo me está diciendo. Está usando su gracia divina y conocimiento para mostrarnos la forma de sobrevivir. Deberías agradecerle, si no, dará o vaciará toda su potencia, toda su fuerza en ustedes. ¡Crua, Tua! ¡Ese chico no tiene nada que ver conmigo! ¡Protederé a Himiko! Pero de hecho, Himiko es la persona que se es más sospechosa. Ryuma murió durante el show de magia de Himiko. Su cuerpo apareciendo en el tanque de agua, le da a uno a pensar que el tanque de agua hacía. El que su cuerpo haya aparecido en el tanque de agua, haría cualquiera pensar que tuvo una parte que ver el truco de magia. Es solo natural que sospechemos a Himiko. Ella fue la persona que se fue haciendo el truco de magia. Es solamente natural que sospechemos a Himiko. Ella es la que estaba haciendo el truco de magia. ¡No, eso es malo! El escape debajo del agua no era un truco. Fue magia. Eso no es lo que tienes que decir que no hiciste. Tienes que decirnos que no eres el culpable. O la culpable en este caso. ¿Magia, eh? ¡Eso es tan cool! La magia, eh? Es tan lindo o tan genial. Es como un milagro misterioso. Ahora, ¿te mataste a Ryoma, Himiko? Atua va a escuchar tu confesión. Está loca, me caigo mal. Ahora, ¿mataste a Ryoma, Himiko? Atua va a escuchar tu confesión. ¡Para eso! No hay una forma de que esto sea verdad. Es verdad, pero. Himiko usó el truco de escape de agua para matar a Ryoma. Pero aún no tengo idea de cómo Himiko hizo el truco. Pero no hay truco. Eso en verdad era magia. Saben, eso tal vez en verdad era magia. O para eso ya. Si no nos revelas cómo funciona el truco, entonces te votaremos como el culpable. Deja molestar a Himiko. Una pequeña flor como ella no podría matar a nadie. Entiendo que quieras defenderla, pero eso puede ser un poco demasiado. Como les pensaba, los otros están sospechando a Himiko. Pero tengo mis dudas. No puedo dejar que este caso se vaya o se salga de los reyles. Y por mi falta de entendimiento. Soy el detective Ótome, entonces depende de mí. ¡Qué horror, qué horror! ¡Ah, me encanta este pecado! ¡Qué horror, qué horror! ¡Gracias! At폰 me da el cupablo que usó para sacar un... Después de que se abrió el canco, las paramas cedron. Y se lo comieron en vida. forma tan fe de irse, no, eso está mal esto no fue un truco, fue magia ya lo escuchamos la primera vez, no tiene nada que ver bueno, no quiero decir no, la muerte de Ryoma no fue causada por las pirañas el archivo monokuma indicó que la casa de la muerte fue que se ahogó entonces no fueron las pirañas, entonces se ahogó oh ya veo, no he checado de la archivo monokuma aún, entonces es nuevo para mí a tu pequeño bribón mentiroso, decir mentiras es lo que te convierte en un hombre degenerado y que tiene que ver Ryoma se ahogó, Himiko cambió lugares con él y entonces las pirañas se lo comieron, ¿cierto? no, Himiko solamente tuvo 60 segundos para escapar del tanque aún si ahí hubieran cambiado lugares al principio del show, no es tiempo suficiente para que alguien se ahogue si ese es el caso, entonces ¿cuándo se ahogó? ¿cuándo se ahogó Ryoma? es muy obvio antes de que empezara el show Ryoma ya se había ahogado antes de que empezara el show de acuerdo antes de que se lo comieran las pirañas no hizo ninguno no intentó salir del agua, escapar para ser precisos no hizo ningún movimiento sí, en ese punto ya había, se había unido a los rangos de la muerte ¿podría significar entonces que su cuerpo estaba escondido hasta que el culpable lo hizo aparecer en el tanque? ¿escondido? ¿dónde? el culpable tuvo que haber escondido el cuerpo cerca del tanque y entonces mostrarlo durante el acto más fácil decirlo que hacerlo ¿había algún lugar donde en el escenario donde el culpable pudo haber escondido el cuerpo? espere, Himiko debe saber ya que ella llevó a cabo el truco del escape bajo el agua Himiko, ¿por qué no nos lo puedes explicar? porque es magia ¿saben? tal vez fue magia cállate Himiko está, la verdad, tiene pasión por su acto pero los que quieren trabajar en sueños generalmente son mentirosos ¿por qué todo el mundo está molestando a Himiko? o siguen molestando a Himiko, ustedes son peores que un papá ebrio cuando está diciendo cosas debemos dejar que se calme, después de todo es difícil ser el hombre de la casa bueno, tenemos que encontrar cómo funcionó el truco para ver dónde estaba escondido el cuerpo pero Himiko no quiere decirnos cómo funcionó o cómo se llevó a cabo el acto entonces trabajamos juntos para revelar el secreto detrás del truco de Himiko entonces, ¿no es magia real? no, era magia real magia, 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 magia oh no, es la maldición de Himiko, sus maldiciones son muy poderosas ¿no son normalmente los encantamientos más complicados que son? no son normalmente los encantamientos más complicados que son de cualquier forma, primero necesitamos determinar cómo Himiko llevó a cabo el truco si no puedo demostrar eso, en este caso no hubiera ningún lado ¿cómo fue que Himiko escapó del tanque? tal vez solo sacó y nadie se cuenta no, definitivamente la habíamos ocupada tal vez había un mecanismo analizado en el salón la cortina cubriendo el tanque, de verdad es... ¿qué hay de ese pedazo de... tal vez el tanque tenía una entrada... debe ser magia real sí, debe ser magia real tal vez había dos Himiko y uno de ellos era Sumugi mis pasos no son sospechosas ¿cómo fue que Himiko se acentó el tanque? tal vez ella se acentó y nadie se acentó no, ella definitivamente se acentó tal vez sí tal vez el mecanismo se acentó en la estrella tal vez el tanque tal vez el tanque cubriendo el tanque tal vez que el tanque cubriendo el tanque Ok, si tenemos una amparada de soporte. Maki tiene la razón, había una parte para salir del tanque, ya veo, entonces si tenía uno. Eso es correcto, descubrí una forma similar en el tanque laboratorio Kimiko. Había un panel en los lados que se podía abrir, esa fue la forma que pude escapar. No, tu lógica está completamente errónea Sujichi, ¿qué quieres decir?, y además no sabes por qué estás equivocado, típico hombre degenerado, te romperé la cara con mis puños de acero caliente. Ok, no sé, no puedo usar el panel. Y ahora te voy a montar. Espera, antes de que me golpees. ¿Qué te hace tan seguro de pensar que no fue ella? ¿Por qué? Está muy... Ah, si hubiera salido hubiera habido agua en todos lados. Es cierto que abrió el tanque, pero esa es exactamente la forma de que se llevó a cabo la segunda parte del curso. Si sabemos cómo se abre el tanque, se abre el agua. Porque si hubiera salido de un tanque de agua, la agua hubiera salido con ella. Hubiera salido de agua en todos lados. Voy a cortar tus palabras. Parece que había agua, ¿no? Había una razón por la que el cuarto no se llenó con agua, no se llenó con agua. La escalera que estaba pegada al tanque de agua. Trata de pensar cómo o recordar cómo se estaba puesta la escalera. Estaba alineada perfectamente con la parte de la salida del tanque. Lo que significa que el tanque de agua estaba conectado a la parte de adentro de la escalera. Dentro de la escalera. Su cuerpo estaba en las escaleras, dentro de las escaleras. Sabiendo eso, es claro cómo Himiko utilizó o logró hacer su escape del agua. Había una cortina cubriendo el tanque durante el show. Permitiendo que Himiko entrara a la escalera desde la parte que se abría sin que la detectáramos. Y cualquier agua que se hubiera salido, básicamente se hubiera ido para la escalera. Entonces, ¿cómo sales de la escalera? La escalera también tiene un completo de escape. Una que está mostrándose lejos de donde estamos nosotros. Está colocada de forma que el agua no se salga de la escalera. En ese caso, una persona podría salir y dejar agua dentro de la escalera. Sin embargo, esa persona estaría completamente mojada. Significando que habría algunos residuos en la ropa. Algunos residuos. Eso explicaría por qué había un charco cerca de las escaleras. Entonces, cuando Himiko salió de las escaleras, explicaría por qué su ropa estaba completamente... O estaba goteando con agua completamente. ¡Hey, tonta! Te atrapamos completamente mojada y con las manos en la masa. Juzgando la reacción de Himiko, leíste justo a Bianco. Pero la ropa de Himiko debió estar completamente mojada cuando salió del tanque de agua. Obsérvenme. Magnífico escape de bajo el agua. Sus ropas definitivamente no estaban mojadas. Por supuesto, es por eso que mi escape de bajo el agua no era un truco. Era magia. No, magia no tuvo que ver nada con eso. O la razón para que su ropa no estuviera mojada. Magia no tuvo que ver. Voy a hacer esto, ¿no? Es porque se cambió el uniforme. Los dormitorios están llenos de uniformes. ¿Te cambiaste detrás del escenario antes? No, no, no. Recuerdo que vi a Himiko que se fue al gimnasio esta mañana llevando un uniforme y una toalla. ¿Por qué dirías eso? Ya veo. Tiene una toalla también. Pudo que no le hubiera dado tiempo para secar su cabello por completo. Pero su cabello corto y su sombrero no permitió que fuéramos más inteligentes. ¡Himiko no puede mojarse porque su cuerpo repele el agua! ¿Ah? ¿Como un pato? ¡Himiko, por favor! ¡Véndete! ¡Está bien! ¡Ustedes ganan! ¡Es como lo dijeron! El tanque de agua y la escalera ambos tienen mecanismos. Entonces yo tenía razón. Pero eso no quiere decir que los usé. No los necesitaba porque usé mi magia. ¿Otra vez con la tentería de la magia? ¿Te tiraron cuando eras una bebé? ¿O en tu cabeza cuando eras una niña? Ahora que entendemos cómo se llevó a cabo el truco, avancemos. Sí, procedamos. ¿Dónde escondió el culpable el cuerpo de Ryoman? De nuestra discusión anterior, su cuerpo pudo haber estado en el espacio dentro de la escalera. Pero ese es el lugar donde escapó Himiko, ¿no? ¿Pero Himiko fue a... se metió a las escaleras con el cuerpo? ¿Qué clase de tontería rara es esto? ¿O le gusta? Eso parece poco probable. Eso parece poco probable. No hay suficiente espacio para que entren dos personas ahí. Sí, las escaleras están bastante pequeñas o completadas. Será difícil poner el aroma de Himiko ahí. ¿Quién dijo que fueron juntos? Pudo haber hecho el cambio cuando se estaba yendo del tanque. Al mismo tiempo, pudo haber jalado el cuerpo dentro de las escaleras. De esa forma, pudo haber hecho el lugar para ponerse ahí. ¿Ven qué tan fácil pudo ser? Creo que eso explica cómo Himiko cambió lugares con el cuerpo de Ryoman. Espera un minuto. ¿Por qué asumiste automáticamente que fue Himiko? ¿Quién más que Himiko pudo haberlo hecho? Angie, pasaste más tiempo con Himiko que con cualquiera de nosotros. ¿Por qué le estás acusando? Puedes pensar que estás protegiendo a Himiko, pero ¿qué si realmente es la culpable? ¿Qué pasa si ella realmente es la culpable? Todos moriremos y será tu culpa. Atuo perderá preciosos devotos. ¿Estás de acuerdo con eso, Tenko? Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Qué? No me importa lo que diga cualquiera. Himiko nunca se acerene a nadie, es lo que creo más que nada. Quiero creer en ella, no importa lo que sea, si no puedo hacer eso, preferiría morir. Entonces hasta que este cuerpo tuve su último aliento, voy a seguir creyendo en Himiko. La única persona que puede haber cambiado el cuerpo de aroma es Himiko. Cuando Himiko estaba escapando del tanque, cambió el cuerpo que estaba en el tanque. Y simplemente cambió lugares. ¿Me estás diciendo que viste que eso pasó? Nadie pudo haber visto eso. Hubiera ocurrido en el medio del show, cuando el tanque está cubierto con la escalera. Entonces nadie pudo haber visto nada. No, pero Gonta estaba adentro. No lo hice, lo juro. El cuerpo de Ryoma no estaba en la escalera. Deja de mentir tú, pequeño. No está mintiendo. No es una maestra de engaño y no tiene esto. Posible que Himiko hayan cambiado lugares en el agua, pero siento que estoy perdiendo un punto importante. Solo uno que pudiera ver mi cuerpo es Himiko. Cuando Himiko se evitó el tanque, ella tiró el botón hacia las paredes. Y simplemente disparó. ¿Himiko viste eso? No se puede ver eso. Lo que ocurrió en el medio del show, cuando se quedó cubierto con una caja. Si Gonta se subió para sacarlo. Alguien vio adentro del tanque. Fue Gonta. Gonta saltó al tanque y estaba viendo el tanque desde arriba. Subió al escenario y estaba viendo desde arriba. ¿No es cierto Gonta? Sí, Gonta vio en el tanque, pero no pudo ver a nadie. No había nadie ahí. Sí, nadie. Me imagino que no es una buena pista, ¿no? No, de hecho es una gran pista, porque... Si el cuerpo de Ryoma estaba escondido dentro de la escalera. Himiko lo hubiera tenido que sacar de la escalera antes de que entrara ahí. Entonces no había forma de que hubiera suficiente espacio en la escalera para los dos. Pero eso quiere decir que si el tanque estaba vacío cuando Gonta lo observó. El cuerpo de Ryoma no hubiera podido estar escondido en la escalera. ¿Qué tal si se metieron en ese espacio con el cuerpo de Ryoma para evadir que la capturaran? No tenía por qué preocuparse en que nos hubiéramos dado cuenta en ese momento. El escenario completo estaba escondido detrás de la cortina. Para todos menos para Gonta, de cualquier forma. Entonces el culpable nunca hubiera considerado esconderse dentro de la escalera con un cuerpo. Entrar en la escalera después de mover el cuerpo es mucho más rápido y parece más racional. ¿Entonces el cuerpo de Ryoma no estaba escondido en la escalera? Alguien tiene que empezar a decir dónde estaba escondido el maldito cuerpo o voy a empezar a cortar algunos cuyos. ¿Dónde estabas escondido el cuerpo de Ryoma? Necesitamos encontrarlo. Es claro que no estaba dentro de la escalera, pero ¿dónde estaba? ¿De dónde estabas escondido el cuerpo de Ryoma? No estaba en las escaleras, ¿no? No estaba en las escaleras. Había solo espacio para Himiko. Bueno, ¿qué les parece detrás de la cortina? No había forma de entrar el tanque desde ahí. Entonces sería... Bueno, podría ser... O tal vez el cuerpo estaba en el tanque todo el tiempo. Pero no lo podemos ver. No es imposible. Necesitas demasiada... Efectos visuales. ¿Y qué pasa en el tanque que contiene las piranhas? No hay forma. Si pones un cocodrón. Las piranhas se lo hubieran comido. Si el cuerpo y las piranhas se lo hubieran comido. Si el cuerpo y las piranhas se lo hubieran comido. No hubiera sido comido. Entonces no se lo comió las piranhas. Aunque estaban en el mismo tanque. Una presa de desvivencia en el crimen que fue explicarlo. ¿Dónde estabas escondiendo el cuerpo de Ryoma? No estaba en las escaleras, ¿no? Después de todo, solo había suficiente espacio para Himiko. Bueno, ¿cómo está detrás de la cortina? el cuerpo y la piranhas se lo hubieran. No, no hubiera sido debido. No hubiera sido la pirana. ¿uckt lo haría? Pero no hubiera sido la piranhas. ¿Y qué puede ser con la madduría? No hubiera sido una pirana sincronización en la roccia. Y qué tanque? No hubiera sido la piranhas. No hubiera sido la piranhas. Si la cometas en la cuerpo, las piranhas comáis estaban bien. Ya no hubiera sido la piranhas. Pero si la cuerpo y la piranhas Saúl acmar se prendería… ¡Que agone! La hipótesis de Kyo es correcta, el cuerpo y las pirañas estaban separadas. Esto se logró usando este panel de vidrio cuadrado que encontramos en el tanque. Justo como lo pensé. Usando ese panel de vidrio como divisor, un espacio libre se podría poder crear en el tanque. Esa forma que el cuerpo puede verse almacenado, separado de las pirañas. Eso quiere decir que el cuerpo de Ryoma estaba escondido en el tanque de pirañas todo el tiempo. Entonces el cuerpo de Ryoma cayó en el agua con las pirañas? Gonta lo sabía. ¿Qué pasa Gonta? Gonta estaba arriba del escenario cuando cayó en las pirañas. Por eso es que Gonta pudo ver algo que nadie pudo ver. Cuando las pirañas cayeron, Gonta vio algo muy grande que cayó en el tanque con ellas. Justo cuando el contador tocó cero, suenó la chicharra. Y entonces. Ah no, si pasó eso. Pero no se ve bien. El fondo del tanque suspendido se abrió y el agua oscura se movieron las partes. Cayeron dentro del tanque. Gímico estaba en el tanque que Gímico estaba nadando. ¿No? Eso fue lo que se hizo ahora. ¿Saben? Ahora que Gonta piensa, Gonta tal vez pudo haber visto el cuerpo de Ryoma. Cuando las pirañas cayeron del tanque, también yo pensé que vi algo más grande caer. El tanque de agua en el fondo está hecho completamente de vidrio, ¿correcto? Puedes ver lo que está pasando a través del vidrio. Bueno, ¿puedes de verdad esconder un cuerpo en el tanque? Con agua bastante oscura, aún así un cuerpo muerto podría verse en un tanque de vidrio. A menos de que algo se haya utilizado para una cierta cosa se hubiera utilizado para esconder el cuerpo. ¿Una cierta cosa? Todos estamos de acuerdo que el panel de cristal se usó para esconder las pirañas del cuerpo. Para separar las pirañas del cuerpo, ¿cierto? Pero, bueno, ese método tiene el beneficio extra de esconder el cuerpo de la vista. ¿Cómo puedes esconder un cuerpo de esa forma? ¿Cómo pudo el culpable esconder el cuerpo en el tanque de las pirañas? Eran las pirañas, ¿no? Las pirañas estaban escondiendo el cuerpo. ¿Ah? ¿Las pirañas? Es cierto. ¿Recuerdan lo que dijo Angie durante la investigación? Me di cuenta cuando empecé el show. O sea, pensé que había más pirañas hoy que las que había ayer cuando estábamos preparando. De hecho, se pueden incrementar tan significativamente. Por eso había que las pirañas se multiplicaban como conejos. Parece de esa forma, pero no es que el número real de las pirañas se haya incrementado. El panel de vidrio dividió el tanque prácticamente a la mitad, ¿cierto? Las pirañas se acomodaron en un espacio más pequeño, haciendo que pareciera que había más. Lo más denso que estén empacadas las pirañas, es más difícil verlas a través de ellas. Debería de eso, era difícil ver el cuerpo escondido detrás del tanque. El último video, el panel de vidrio era la tapa del tanque de pirañas. Es muy fácil detener ese link. No es una locura que lo usaron como desvíctor. Era muy fácil quitar la cubierta, entonces no sería raro que pudieran utilizarla, como dice. Gracias por decirnos ese detalle sin nada delito. ¿Qué más estás diciendo? Ese detalle era súper útil. Claro, el lip parece un poco grande, pero si lo dijiste diagonales, sería perfecto. Sí, parece que la tapa es un poco grande, pero si la ves de manera diagonal, o la ves de manera diagonal, encajaría de manera perfecta. Buen trabajo, Himiko. Tu explicación fue genial. Con tanta evidencia, parece que el cuerpo estaba definitivamente en el tanque de pirañas. ¡Felicidades, Himiko! Ahora no debe haber razón para que alguien te sospeche. ¿Eh? ¿En verdad? ¡Sí! Porque si no cambiaste lugares con el cuerpo, entonces no lo puse a matar. Solo significa que ahora tenemos otros sospechosos. No estás claro de sospechosos. No estás limpia de sospecha aún. Ok, pero aún así es mucho mejor. ¡Es una buena noticia, Himiko! Son noticias geniales, Himiko. Atua está muy feliz por ello. ¡Apulogí, Angie! Tú y tu Atua mejor le digan a Himiko que te lo sienten ahora. Disculpa, Angie. Tú y tu Atua deberían... Mejor díganle a Himiko que lo sienten ahora. Atua está dormiendo. Él fue a dormir muy triste porque lo dudaste. Atua está durmiendo. Se fue a dormir y está molesto porque todos dudaron de él. ¡Qué dios tan tonto! No, está bien. No deberíamos estar molestos con Angie. Deberíamos estar molestos con este juicio, con este juego. ¡Oh, Himiko! ¡Blenme tu dulzura y tu corazón dulce! ¡Oh, Himiko! Bendigamos tu dulzura y tu corazón dulce. Es lo que me dijo Atua, de cualquier forma. ¿Qué? ¿Eh? Está muy mal que el dios guapo se ha ido a cama molesto aún así. ¿Himiko aún está lavarado del cerebro? Pero no me voy a rendir. Esto va a ser muy fácil. Genial. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Estamos de regreso en el primer paso. ¿Y por qué estamos de vuelta en el primer paso? ¿O cuyo de nosotros podría ser el culpable, tonto? ¿Fue esto a una escuela para algo? ¿Me trabas o algo? No, no todos podemos centrarlo en cualquier persona que no tenga una explicación. ¿Eh? ¿Qué explicación? Me imagino que hubiera esperado que una tonta cerda como tú no lo entendería. Déjame explicar. ¿A quién le estás llamando cerda tonta? Si hay toda esta evidencia, no hay error en pensar que el cuerpo estaba escondido en el tanque de pirañas. Pero para alguien que planta el cuerpo en tan poco tiempo que tenían, eso sería muy difícil. Conquiste un buen punto, un punto válido. Solo hay un tiempo que ocupaba y pudo haber enarmado todo esto. Hay un solo momento. Otro momento. ¿Por qué? ¿Se fue? Se hizo ayer por la noche. Antes de... tiene la razón otra vez como sabes que fue antes de la hora de la media hacerle preguntas tontas puede haberse resuelto con el proceso de eliminación y que se lo explicará la tonta gorda primero el gimnasio estaba cerrado durante la noche entonces nadie pudo haber entrado porque si tratan de entrar al gimnasio en la noche saldrá estás hablando de mi trasero después de la noche pasó vino la mañana pero esconder el cuerpo antes del show fue imposible y mico yo estamos esperando frente del gimnasio antes de la noche de mañana lo único que nos deja una posibilidad fue hecho antes de la noche entonces el culpable puso el cuerpo de roma en el tanque de pirañas antes de la hora de dormir de ayer lo que significa que también fue asesinado durante ese periodo de tiempo no lo entiendo podemos tratar de poner el tiempo de muerte un poco más específico esto seguro que podemos traerlos y consideramos la fuente de información si podemos si podemos ver quién fue el último de ver a roma vivo podemos aproximar el tiempo de muerte kirumi te vas a preguntarle a todos cuál fue la última vez que lo vieron cierto si, Gonta fue la última persona que vio a roma entonces cuando Gonta estaba invitado a todo el mundo a la reunión de insectos entonces Gonta piense que fue a las 8 de la noche si fue la última vez visto a las 8 de la noche y se la asesinó antes de la hora de dormir podemos asumir que el crimen se llevó a cabo entre las 8 y las 10 de la noche entonces lo que tenemos que hacer es encontrar que no tengo una explicación para ese periodo de tiempo cierto es muy simple, después de todo, todo el mundo estaba, la mayoría de nosotros estaban detenidos por Gonta en ese momento si me recuerdo, las únicas personas que no estaban ahí además de roma eso serían los cuatro de nosotros, yo, Kaito, Miu y también Maki ahora, Kirumi, dirías la verdad aun si te destruya lo hago por todo el mundo, es mi deber revelar la verdad y no me importa si las personas me sospechan genial, tu espíritu de sacrificio es tan genial también diré esto el crimen se llevó entre las 8 y las 10 en la noche y estaba en el gimnasio durante ese tiempo ¿qué? ¿también estaba en el gimnasio ahí? pero solamente estuve ahí por cerca de 5 minutos ¿por qué dirías eso ahora? te estás poniendo la soga al cuello práctico, ¿sabes? no me importa si eran 5 segundos, es demasiado sospechoso si estuviste sola en el gimnasio creo que la persona de limpieza que está aquí es la culpable, tú mataste a Romas, ¿no? es muy pronto de decirlo, ¿no? debemos escuchar todo lo que todo el mundo tiene que decir pero mira, no tienes una notificación a la hora que descubrió el crimen también, ¿cierto? ¿crees que yo soy sospechosa? ni siquiera sé dónde está el gimnasio ¿no decir mentiras de ese tan novias te hace más sospechosa a mí? los otros dos que no tienen explicaciones son Kaito y Maki, escuchemos sus testimonios estuve en mi laboratorio de investigación todo el tiempo, no fui de gimnasio pero eso no se puede probar, ¿cierto? ¿qué tal con Kaito? solamente los testimonios hacen crecer el bello facial como bigotes y barbas ¿qué? mi barba no es, o bueno, mi barbilla no es rara, me da una pinta como de celebridad de amoroso bueno, de cualquier forma, entre esos cuatro se ocupaba de ser alguien que no tengo una explicación lo siento, pero dadas las circunstancias no tenemos otra opción que sospecharte ¿suspechar a quién? ¿quién es el culpable? esperen, ¿por qué están teniendo sospechas de mí? yo estoy ayudando todo el tiempo esperen, ya recuerdo, ahora tengo una explicación veremos si yo soy sospechoso o no mientras el juicio continúa no soy culpable, no hay forma de que sea culpable, no soy culpable ah, ok la adpod está en él, ¿no? piense menos que sea culpable por qué pitítelo la pasión ha ha Ok Did you really leave the gym now? Are you sure you did not stay at the gym? What? No! In my own room! I'm here! What is your alibi? What is your alibi? I'm here! I'm here! I'm here! I'm here! I'm here! No! In my own room! I'm here! 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 La primera media hora fue una lectura, después nos seguimos jugando la otra media hora. Kokichi vio a Kirumi hasta las 9 de la noche, entonces estuvieron juntos hasta la hora de dormir. Gonta fue al gimnasio a cachar a Himiko y a Angie 5 minutos antes de las 9 de la noche. Después de que me fui al laboratorio de Gonta, me encontré a Kirumi. Estoy seguro que estuve con Kirumi en el gimnasio 5 minutos antes de las 9 de la noche. Esta información se nos pudo haber dicho antes. Lo siento, se me olvidó, definitivamente no obtuve o no guardé esta información secreta para hacer este juicio más interesante. ¿Lo olvidaste? Parece mucho más. ¿Lo olvidaste? Parece mucho más creíble que estabas diciendo otra mentira. A diferencia de ustedes robots, nosotros los que tenemos carne y hueso no podemos sacar nuestras memorias desde un disco de río. ¿Eso supone que me va a ofender? Tu racionalidad me llena de... Si fuera culpable, significaría que yo maté a Ryoma en 5 minutos. Transportarlo al gimnasio y esconderlo en el tanque de piranhas parece muy poco realista. Si llamaste a Ryoma al gimnasio y lo mataste ahí, no necesitas moverlo. Todo lo que hubieras tenido que hacer es esconderlo en el tanque de piranhas. ¿Konto estaba a medio de llevarse... ir al gimnasio para capturar a Angie? ¿Estás diciendo que le llamé a Ryoma, me aproveché de eso y llamé a Ryoma para vernos en la gimnasio? Eh, eso sería bastante difícil. Deberíamos ver otras posibilidades. Tal vez alguien se metió al gimnasio cuando Kirumi y yo estábamos hablando. Los únicos otros que podrían haber hecho eso son los que no tienen explicaciones. Miu, Kaito y Maki. Ah, ¿me están incluyendo también a mí? Pero hay una persona que podemos sacar de la lista de sospechosos. ¿Cierto? ¿Ve? Hay una persona que totalmente no puede ser sospechosa. ¿Di quién es? Una persona que puedes eliminarse de la lista de sospechosos de acuerdo a Kikichi. Debe estar hablando de la figura que vio. No, ciertamente tendría una explicación. Necesitamos encontrar quién es. El hecho está que Kikichi y Gonta está entre lo que nos dijeron Kikichi y Gonta y Miu. De hecho, de acuerdo a lo que sabemos, la figura que vio Kikichi debe haber sido. Kikichi y Gonta está hablando de Miu, ¿cierto? ¿Eh? ¿Miu? Sí, puedes sacarla de la lista. De hecho, tiene una explicación. Ah, entiéndalo, nerds. Espera un segundo, ¿cómo es que tiene una explicación? Si comparas las explicaciones de todos, no hay otra posibilidad. Oh, sí. De hecho, vi algo raro cuando Kikichi me estaba dando una explicación. ¿Algo raro? Vi una chica medianamente vestida, moviéndose en el patio en su ropa interior. Estaba muy escuro para ver quién era, pero la vi caminando un poco. Una chica caminando medias, ¿no? ¿Quién más podría ser, pero la exhibicionista Miu? No podemos ir a conclusiones, ¿cierto? De esa forma. Solamente vi una sombra. Eso puede haber sido cualquier persona caminando en ropa interior de mujer. Aún yo. Eso sería un problema bastante diferente. No, es Miu. Sin duda. Miu y Gonta tienen pruebas para... O dieron las características para probar. Oh, Gonta vio a Miu, pero la cara de Gonta se puso suficientemente roja. Gonta no puede atraerla. ¿Tu cara se puso roja? ¿O caliente? ¿Qué quieres decir caliente como que le ibas a atrapar? No, usó su... ¿Cómo le puedo llamar la arma secreta de mujer? ¿Y entonces? Bueno. Tuve que usar mi arma secreta de mujer. Y yo solo le digo muy bien. Ya veo, ya veo, ya veo. Entonces parece que Gonta se puede ver un chocodejo. ¿Qué? ¿Por qué no lo estabas en tu ropa interior, Miu? Bueno, ya saben. De hecho, tengo bastantes atributos. Entonces... Pensé o decidí quitarme la arma para que Gonta estuviera demasiado emocionado para tocarme. Ah, esa es mi historia y estoy quedándome con ella. ¿Sabes bandijas? De cualquier forma, creo que la sangre se le subió a la cabeza de Gonta porque se puso suficientemente... Eh... Le dio bastante pena. Miu estaba en su ropa interior y Gonta tuvo un sentimiento raro, entonces Gonta corrió. Bueno, cuando tienes el cuerpo de una diosa, es solamente natural que quieras ver. Te muestro mi ropa a todos los chicos todo el tiempo. Y quiero decir todo el tiempo. Entonces, por nada Gonta, piensa en mí y tu próxima sesión. La mayoría de eso es una tontería que no tiene sentido, pero parece que Miu tiene una explicación. Sí, costó un poco de trabajo, pero por lo menos tenemos las explicaciones un poco listas. Deberíamos recorrer todo esto en caso de que necesitemos regresar a estos eventos nuevamente. Ok, entonces las explicaciones de todo. Eso deja a Kaito y a Maki con las únicas personas que no tienen explicaciones. Entonces, uno de ellos debe ser el culpable, pero ¿cuál? Eini, mi, 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 mo, atapa al culpable, por eso. Espera, no decían solo así. Dos sospechosos principales, Kaito y Maki. Pero algo dentro de mí me dice que no debo acusar a Kaito. Quiero creer en Kaito, hasta que se le pruebe lo contrario. Pueblo que es culpable. Hasta se pruebe que es culpable. Comeré. Tal vez debemos determinar la secuencia de los eventos. Si el culpable es... No, debemos hacer algo más divertido. Tengo la idea perfecta. ¿Qué? Llevamos a dos personas únicamente y uno de esos dos es el culpable, ¿cierto? Pues como no tenemos que encontrar la verdad o acusarlos de manera aleatoria, encontrar la verdad debe ser mucho más fácil. Entonces, encontremos la verdad con un método más efectivo. ¿Y cuál es este método más efectivo? Si uno de ellos es el culpable, entonces el inocente debe saber quién es el culpable, ¿sí? Porque si sabes que no eres el culpable, entonces solamente puedes acusar a la otra persona. Sí, eso es cierto. Lo que significa que hay una persona entre nosotros que definitivamente sabe quién es el culpable. Para esa persona que sabe, haz tu mejor esfuerzo para convencernos. Trabaja más fuerte. ¿Trabaja más fuerte? ¿Trabaja más fuerte? Haz que los dos discutan acerca de su inocencia y eso es como decidiríamos quién es el culpable. Pero aún si hiciéramos eso, ¿no pasarían la culpa de uno al otro? Y... ¿Ah? Ustedes hablan de cooperación y trabajan en equipo, pero todos están miedo. Están demasiado miedosos para decir o decir que alguien es el sospechoso. Entonces se esconden atrás de que confían, de la prueba de confianza. ¿Cómo esperan poder encontrar al culpable cuando están preocupados por los sentimientos de los demás? Si quieren exponer a un mentiroso, entonces deben de llevarlo a esa esquina de manera psicológica. Solamente así van a encontrar su verdadero ser como un mentiroso, escondiéndose debajo de una capa de engaños. Si queremos encontrar al mentiroso, sugiero que pongamos a los dos sospechosos a discutir entre ellos. No hay más deducciones tontas. No hay más deducciones tontas. Tenemos que hacer que discutan por sus vidas. Entonces, tenemos un argumento que sea totalmente no aburrido y súper divertido. Atraparemos a culpable en sus mentiras cuando encontramos la contradicción. Espantaremos a culpable hasta que se equivoquen. Así es como trabaja este juicio. ¿Cierto, Monokuma? Entonces, un desarrollo como este movería las cosas un poco mejor. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Estás hablando con Monokuma? Entonces, ¿de qué lado estás? Estoy en tu lado. No quiero morir tampoco, ¿sabes? Es por eso que tenemos que tomar esto de manera seria. Un debate importante para sacar al mentiroso. ¿Y cómo esperas que podamos empezar esto? Si quieren que les ayude un poco, puedo dar el primer tópico de discusión. Nuestro primer tópico es esto. Nuestro primer tópico es esto. ¿La tableta de los osos? No cualquier tableta de los osos. Entonces, no fue el culpable el que tomó el video de su cuarto. Fuiste tú. Y la razón por la que la traje solamente por esta ocasión es... Porque uno de estos dos tenía el motivo de Ryoma. Porque uno de estos dos tenían el motivo de Ryoma. ¿Una de estas dos? ¿Una de estas dos? Y para nosotros para saberlo, tenemos que saber a quién este video de motivo de Ryoma. Entonces, adivinen quién tenía el... O... ¿Cuál era la tableta o el video de motivo que tenía Ryoma? ¿El video de motivo que tenía Ryoma era el de Kaito o el de Maki? Deberías saber la respuesta. ¿El video que tenía Ryoma o Maki? No, pues el de Kaito. Voy a tener el de Kaito. Entonces, lo voy a tener... ¿Maki? Era el video de motivo de Maki, ¿cierto? Oh, ¿cómo adivinaste? Oh, ya sé, ya sé. Es porque el video de motivo que tú tienes debe ser el de Kaito. El proceso de eliminación gana de nuevo. La respuesta obvia era Maki, ¿cierto? ¿Eso es cierto, Shuichi? Sí, tienes razón. ¿Y qué pasa con eso? Solo porque Ryoma tenía mi video de motivo, no me hace la culpable. Ah, finalmente dijiste algo. Esto es como debe ser un debate. Solamente hablé del video de motivo para hacerte hablar. Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Ok, ahora que empezamos la fiesta, hagamos que Kaito y tú empiezan a discutir. Si no eres el culpable, entonces significa que la otra persona lo vea. ¿Entiendes? Empecemos este debate de muerte extremo. Destrocen las mentiras del otro. Pártanse unos a los otros. Espera, ¿qué está pasando? Deja de molestarnos, vamos a debatir quién es el culpable. No soy el culpable, eso es por cierto. Lo que quiere decir... Kaito, tal vez Koichi está... Errón, tiene un error. Tal vez él... Pero Maki tampoco es el culpable, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás diciendo que ninguno de nosotros es el culpable? ¿Pues cuál sería el punto de este debate? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Solo lo que sé es que ni yo ni Maki somos culpables. Solamente es un presentimiento que tengo, ¿no, Max? ¿Un presentimiento? ¿Estás hablando en serio? ¿Sabes que nuestras vidas están en la línea? ¿Y estás apostando a nuestras vidas solamente en un presentimiento? No lo entiendes. Esto no es un presentimiento, nada más. Este es un presentimiento oficial del Kaito Momota, el luminario de las estrellas. ¿Qué? ¡Qué ilógico! Esto es más difícil de comprender que las anticas de Koichi. No puedes estar hablando en serio, ¿verdad? No puedes ser tan estúpido, ¿cierto? No, él puede ser tan estúpido. No, eres un tonto. Ah, tonto marcado por Atoa. No me llames idiota. De cualquier forma, yo y Maki no somos culpables. No hay duda de ello. Pero en Maki. ¿Tú qué? ¿Tú crees en qué? ¿En ella? ¿Pero vas a en qué? ¿Ah? No quiero basarlo, no tengo que basarlo en nada. No importa dónde lleven las pistas. Al final, lo único que importa es lo que yo crea, ¿cierto? No importa si lo creo o no, no importa si quiero creerlo o no, no importa si quiero creerlo, es lo único que importa. Entonces, no tienes evidencia. O solo conjeturas sin fundamento. Pero, de verdad entiendo de dónde está tratando de decir, porque yo también quiero creer en Himiko. ¿Quieres creer? ¿No? Creo que yo entiendo todo esto. Quiero creer creer en alguien es un acto hermoso, sí. Sin embargo, es un sentimiento que no tiene lugar en un juicio. Es un idiota, después de todo. Está bien que seas un idiota, mientras creas a todas las personas. Chicos, de verdad no me llaman idiota. De verdad, restan mis sentimientos. Es verdad, ahora de eso se trata este juicio. Se supone que tenemos que pensar en una lógica y no dejar que nuestros sentimientos entren en ello. Es absurdo, totalmente absurdo. Pero, de nuevo, las cosas absurdas me salvaron antes, ¿cierto? ¿Por qué confías en mí, Kaito? ¿Hay una posibilidad de que yo soy culpable? Creo porque quiero creer. ¿Necesito una razón para eso? ¿Qué? No es lo que creyó Kaito. Digo, al final, no sé si no, pero... Pero, si me preocupo por ello, no podré creer en las personas que quiero creer. Sí, no, tiene mucho sentido esto. Si puedo creer en la lógica de Kaito, tal vez debía creer en los sentimientos de Kaito también. Sí, trabajar por ello hasta el final. ¿Para qué? Entonces, por ello, creer en Maki también. ¿Qué? Ese es nuestro Kaito, ¿cierto? Hacernos pensar con nuestros corazones. Ah, ¿tú también? ¿Cómo puede el detective Ultimate creer en algo sin pruebas? Pero no hay prueba en que linke a Maki o a Kaito en este crimen. Creo en los inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Por ahora, son inocentes. Correcto, Suichi. Sabía que me seleccionó a un buen asistente. Y por cierto, puede ser el detective Ultimate, pero estoy en entrenamiento. Se los dije, ¿no? Solamente soy un aprendiz, no soy un detective real. ¿Cómo apagas a acercarte a la verdad sin sospechar a cualquiera de los inocentes? Sin tener alguna forma de explicar esto. Estos dos son sospechos. Solamente tengo que explicarlo, ¿cierto? No quiere decir que le debo algo a ese idiota solamente porque intento defenderme. Pero ese tonto idiota tal vez me dio un poco de... En serio, suficiente. Déjenme llamarme idiota. ¿Qué estás tratando de decirme aquí? No quiero decir nada, pero no puedo quedarme callada para siempre. Entonces les diré. Oh, decirnos qué. Me vi con Ryoma ayer por la noche. ¿Qué? Con Ryoma en la noche, en la hora de dormir. Entonces Ryoma aún estaba vivo a la hora de dormir. Pensé que Ryoma tomó lugar entre las 8 y las 10 en la noche. Pero eso es un error porque me reuní con Ryoma durante la hora de dormir. Pero si eso es cierto, no tenemos más bases para sospechar a Kaito o a Maki. Es cierto. Todo el mundo lo sospecha, pero debido a que no tienen explicación para esos horarios. Eso quiere decir que yo y Maki no somos sospechosos más. Deja de molestar. ¿Tú crees que es suficiente tonto para comerme esas ideas? ¿No creerse de eso? Esto parece bastante conveniente. ¿Pero por qué Maki esperó hasta ahora para mencionar eso? Es totalmente obvio. Maki está tan desesperado que tiene que mentir. ¿Eso fue una mentira? ¿Maki nos mintió? Es verdad, no tenemos todos los hechos. ¿Pero por qué Maki diría eso ahora? Después de todo. Si creo en su inocencia, debería creer en lo que dijo. ¿Pero debería? Es todo largo. Ay Dios, es una tarda. Listo, pues vamos a terminar aquí porque llevamos mucho tiempo. Entonces continuamos en la siguiente entrega. Cuídense mucho. Hasta luego.